Sigo mi voz Me dejo en libertad para olvidar y caminar a pies descalzos Sin miedo a amar y sin dudar entre tus labios naufragar Todos mis sueños serán posibles porque tu amor me hará invencible Hoy vuelvo a vivir intensamente junto a ti Con tu pasión irrepetible vuelves mi alma indestructible Y mi corazón invencible Cambio mi piel, venzo el dolor Congelo mi rencor y bajo el sol mis sentimientos Reviven su ilusión para olvidar y caminar a pies descalzos Sin miedo a amar y sin dudar entre tus labios naufragar Todos mis sueños serán posibles porque tu amor me hará invencible Hoy vuelvo a vivir intensamente junto a ti Con tu pasión irrepetible vuelves mi alma indestructible Y mi corazón invencible A pesar de mis heridas pudo más tu inspiración Con tu pasión, tu pasión, tu pasión, tu pasión Tu pasión me levantó y a ti te entregaré mi vida Todos mis sueños serán posibles Todos mis sueños serán posibles porque tu amor me hará invencible Hoy vuelvo a vivir intensamente junto a ti Con tu pasión irrepetible vuelves mi alma indestructible Con tu pasión, 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 ¡Suscríbete!